¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Quiero los cuarteles a pleno rendimiento! ¡Hoy tenemos escudo protector! ¡No podrán atacar nuestro aldeo! ¡Oye! Los bárbaros te dan la bienvenida a Clash of Clans Cualquier objetivo es bueno para nuestro filo Desprendemos ferozidad y carisma por igual Abraham de Walking Dead ha copiado nuestro estilo Algunos cometen el error de menospreciar A esta tropa representativa y original Fundamos este poblado Respeta a los veteranos No se metas con los míos Somos cientos mis hermanos No atacamos de uno a uno, mírate en lo claro No nos subestimes porque te costará caro Nuestro entrenamiento en cambio es rápido y barato Y eso es porque contamos con un talento nato Y un rey gigantesco, implacable y rudo Gracias a una sobredosis de elixir oscuro Con su puño de hierro Él es inmortal Si lo tumban Solo necesita descansar Tenemos tropas preparándose en los barracones Tenemos muros defensivos y cañones Dependen del ayuntamiento las evoluciones Nuestro dios es un player tomando decisiones Somos conquistadores, están nuestros genes Y raras veces hacemos rehenes Pero sometimos a los duendes y son nuestros mercenarios Si queremos saquear a la aldea son los adecuados Arrasamos por donde pasamos si hay un almacén Todos quieren oro y elixir pero hay que hacerlo bien Que los otros distraigan a las defensas que peleen Que yo meto el botín en mi saco en un centiamén Soy tan rápido que muchas trampas no me alcanzan Aunque no resisto los ataques que me lanzan Que los gigantes se encarguen de ese marrón No soy un guerrero pero si soy el mejor ladrón La defensa no es lo nuestro Lleva Pero somos necesarios Si por tierra pretendes atacar Tenemos claro el objetivo Destrozar Barreras y defensas enemigas Temblad Como tiembla el sol a nuestro paso Caminando lento resistiendo cada impacto Sin hojas de acero utilizamos nuestros brazos Puños como mazos Todo harán pedazos Somos criaturas de guerra Solo la muerte nos puede parar Grandes motivos tenemos Solo elixir y al amor tentar Somos precisión más versatilidad Con un alcance superior y un don para observar En las torretas apostadas no se nos escapa nada La incursiva preparada nos mandan en avanzada Que no te engañe nuestro lindo pelo rosa Somos muy peligrosas y somos numerosas Y aun tras ese muro no estarás a salvo Lanzaremos por encima una lluvia de dardos Y también podemos recolectar Nos desplazamos a notable velocidad Nos preparamos rápido para pelear Sin agotar las reservas delixir del clan Tenemos a la reina arquera, nuestra majestad Tiene una gran ballesta con ajuste especial De tres en tres lanza flechas en diagonal Domina el oscuro poder de invisibilidad Somos magos, vigilamos desde nuestras torres místicas Nos temen porque lanzamos bolas pirotécnicas No lucimos músculos, llevamos una túnica La fuerza bruta no es rival para estas manos mágicas Aunque requerimos un alto gasto energético Somos eficientes y también polifacéticos El daño que hacemos atacando es bestial Somos diestros descendiendo en el castillo del clan Sin armas, con las manos desnudas Con alas, estar en las alturas Volando, repartiendo mi ayuda Pelando por mis tropas con hechizos de cura Las bombas voladoras no me afectan Pero es mi fin si los cohetes antiaéreos me detectan Destruyanlos antes de invocarme y verán ¿Cómo mejora el clan con una curandera? Solo la electricidad del teslo oculto vulnerable Pero cuerpo a cuerpo nada se compara con mi sable Nadie sabe si hay un samurái y un cyborg bajo esta armadura Ves brillar mis ojos dentro de una cavidad oscura Solo necesitas saber de mi poder No preguntes tú de crear una guerra y llámame Si te puedes permitir el elixir que necesito Con dos golpes de mi acero yo derribo un edificio Somos criaturas de guerra Solo la muerte nos puede parar Grandes motivos tenemos Solo el insidio al honor del mar Rompen muros Así nos llamamos Los esqueletos inquietos Con bombas entre las manos Y cuando hacemos Tu muro volamos Abrimos paso al ejército Siempre nos inmolamos Y parecemos Fanáticos religiosos No seremos Guerreros muy poderosos Mas tenemos el valor de Lucharón sabiendo que espera la muerte Pero eso tampoco es un dato importante para un esqueleto viviente De los anteriores Somos familiares Criaturas cadavéricas de las profundidades También nos gusta jugar con explosivos Pero los lanzamos desde el cielo que es más divertido Volamos hacia el enemigo en globo aerostático Impulsa nuestro cuerpo inerte algún poder mágico Con un cargamiento de bombas a bordo Si nos derriban al caer dejaremos escombros Llego del cielo como nubes de tormenta Ya me conocen y por eso se lamentan Soy tan temible como la leyenda cuenta Terror con escamas me llaman porque escupo llamas Todos se asustan cuando ven al dragón Cansino cualquier objetivo siempre sin compasión Suéltame con los míos y solo verás destrucción En los hechizos de rabia y seremos de solación Somos criaturas de guerra Solo la muerte nos puede parar Grandes motivos tenemos Solo misirio a la norte en pan Tenemos fábrica de hechizos Rayo, vida, furia, hielo, salto Tenemos un laboratorio donde investigamos Para que las tropas logren un nivel más alto Tenemos líneas y extractores y obtenemos de la tierra valiosos recursos Los morteros son protectores importantes contra grupos numerosos de intrusos Los constructores tendrán que trabajar sin descansar Para elevar el potencial de la ciudad y los demás Tendremos que luchar para llenar los almacenes de los bienes que van a necesitar ¿Quieres X ballestas? Tendrás que ahorrar y así hasta lograr levantar Una torre infernal Y hay más Las tropas oscuras Pero esa es otra historia que algún día volveré para contar Somos criaturas de guerra Solo la muerte nos puede parar Grandes motivos tenemos Solo el insirio a la norte en pan Somos criaturas de guerra Solo la muerte nos puede parar Grandes motivos tenemos Solo el insirio a la norte en pan ¡Suscríbete al canal!